Hoy tenemos con nosotros a Esteban Floreal, uno de los héroes ofensivos del partido de hoy. Vamos con Rafael Padilla. Saludos Esteban. Rafael Padilla, Prens y Deportes y Team Deportivo RD. Esteban, cuéntanos esta gran noche que has tenido y la confianza que te ha dado el dirigente. Yo digo, ha sido grandioso. Ha sido bueno la confianza que me han dado de gracias a Dios que estoy jugando. La oportunidad aún no estoy, como quien dice, no estoy ayudando tanto al equipo ofensivamente, pero yo me siento muy contento con la confianza que han tenido de ponerme a jugar. Pregunta de Alfredo Villasmín. ¿Cómo estás Esteban? Bien, muchas gracias y es un honor para mí estar aquí preguntándote. Hoy tuviste otro partido de altísima calidad, otro partido muy bueno de 2-2 y una base robada. A medida que está pasando el juego, veo que te estás ya acoplando. La pregunta es, ¿cómo estás haciendo ya para tomar el timing y prácticamente no te han sacado en las bases? ¿Cómo estás haciendo para estudiar a cada uno de los pitchers? ¿Haces la tarea? ¿Lees un informe ante los juegos? Porque realmente has estado prácticamente impecable corriendo las bases. Bueno, yo diría que es la confianza que me da. Que me da en luz verde primeramente que todo y también el code primera base. Que cuando llego de una vez me da el informe del pitchers que si es rápido, si se vira mucho, cada uno de esos detalles. Yo creo que ha sido una clave de poder acercar a esas cosas. Muchas gracias. Bien, mientras llegue una próxima pregunta, Esteban, ¿te sientes ya 100% en condiciones ya para brindar lo mejor de ti ofensivamente sobre todo? Yo digo que siempre. Siempre cuando entro al terreno, yo... Jugar al béisbol no siempre... El pelotero no siempre se siente al 100% para jugar. Yo digo físicamente porque la mayoría del tiempo tenemos algo que nos molesta o algo por el estilo. Pero cada vez que doy ahí es con la mentalidad de dar el 100%, no importando las circunstancias, no importando a dónde. Rafael Padilla tiene otra pregunta. Adelante. Sí, Esteban. ¿Crees que lo que estás trabajando aquí te garantiza poder estar en la grande liga con un puesto fijo? No te sé decir. No te sé decir si me va a garantizar un puesto allá arriba porque al fin y al cabo esa decisión no soy yo que la tomo. Lo único que puedo controlar es dar lo mejor de mí cada vez que entro al terreno, no importando las circunstancias, no importando si es allí en Estados Unidos o aquí. Lo único que puedo controlar es dar lo mejor de mí. Y al fin y al cabo ellos son los que toman la decisión y ellos tomarán la decisión que mejor les convenga. Alfredo Villasmil, adelante. Esteban, ¿te imaginabas? Yo sé que eres uno... Estás muy bien conceptuado, estuviste en grandes ligas con los Yankees, todo lo que ha sido. Pero ¿te imaginabas de verdad una temporada tan buena como las que he tenido con el equipo del escogido? O sea, desde el punto de vista de aprendizaje, te veo mucho más maduro. ¿Te imaginabas que este béisbol te iba a ayudar tanto y que ibas a tener una temporada tan buena como las que has tenido ahora? Si le digo que sí, estaría mintiendo. Porque, ¿cómo te digo? Todavía no he drafteado, no he podido draftear aquí. Y no tenía la certeza de que si iba a jugar aquí o no. Lo que sí, el deseo siempre ha estado. Pero yo digo que el aprendizaje ha sido una bendición. Estar con cada uno de los compañeros que están aquí. Tratar de aprender un poco cada día de lo que ellos hacen. Porque al fin y al cabo aquí aprendemos de varias personas. No solamente de AA, AAA, Grande Liga. De cada uno de ellos uno puede aprender algo nuevo. Y yo digo que ha sido una experiencia inolvidable. Y ha sido una bendición de poder estar con cada uno de los muchachos y aprender de ello. Esteban, y en el orden de la pregunta que te hacía. ¿Qué entiendes tú que tienes que mejorar para sentirte no 100% en condiciones de terreno. Sino para ser el pelotero que tú finalmente quieres llegar a ser para establecerte en las Grandes Ligas? Yo digo todo, hermano. Yo digo tanto correr la base ofensiva, defensivamente. Cada uno de esos aspectos. Yo creo que puedo mejorar en cada uno de ellos. Porque todavía pienso y sé que tengo más potencial en cada uno de ellos. Lo cual tengo que desarrollarme más en cada uno de ellos. Bien, muchas gracias Esteban. Muchas gracias a todos ustedes por este encuentro. Gracias a todos ustedes. Gracias a todos ustedes.